Según el informe del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, nueve de los 82 cantones en el país contabilizan el 41.5% de los casos nuevos de COVID-19. En esta lista aparece Pérez Celedón en la novena posición. En la semana 13 alcanzaron 618 casos nuevos y para lo que vamos de la cuarta ya suman 306. El cantón tiene más de 1.200 casos activos y todos los días las cifras aumentan. Veamos aquí el desglose. Lunes 17 de enero registrábamos 43 casos nuevos, pero comenzó a incrementar. Al martes 18 de enero llegábamos ya a 91 casos nuevos. Para el miércoles 19 de enero ya registrábamos 107 casos nuevos. Jueves 20 de enero 115 casos nuevos. Viernes 21 de enero 119 casos nuevos. Para el lunes 24 de enero se registraron 69 casos nuevos. Y para este martes 25 de enero 131 casos nuevos. Con más casos nuevos sobre Pérez Celedón están los cantones de San José, Alajuela, Cartago, Desamparados, Heredia, Guaycochea, Punta Arenas y Alajuelita. Gracias. 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 Gracias.